Pero hay unas que dejen blanco. Por ejemplo, la ingeniería civil con aplicación forense. ¿Es una materia que está regulada? Sí, es ingeniería. Hay una barra de por medio. El arquitecto en el ámbito forense trabaja cuando hay algún tipo de siniestro que se vea involucrado una estructura. Por eso trabaja el arquitecto y el ingeniero civil. Una explosión. Una explosión causa daños estructurales. Normalmente se ocupan para eso. Sismos. ¿Por qué se cayó un edificio? ¿Por qué si en este edificio que se cayó murieron 100 personas? ¿Por qué? Para eso ocupan un arquitecto o un ingeniero civil. Entonces, toda esta lista la ocupan en Ciudad de México y son las áreas periciales como tal que ellos manejan.